Música Diga conmigo atmósfera La atmósfera con la que caminaban los profetas Era una atmósfera de danza y adoración Y alabanza ¿Sabe por qué en Latinoamérica hay gente que no dimensionan? Porque aparecen estatua en la iglesia Y sabe, Dios perdóneme los pastores Porque hay pastores muertos Porque tienen un espíritu de supervisarlo todo No pueden alabar a Dios Y la Biblia dice, esta es la generación De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob Abrió puerta a vuestra cabeza Y entrará el Rey de Gloria Siéntese unos minutitos Uno de los problemas más grave Es que la gente no adora La gente no alaba La gente no bendice a Dios La gente tiene una queja constante La atmósfera, el clima lo controla todo Tiene que tener atmósfera de adoración en tu interior Y en tu exterior, en tu casa Pon adoración, pon alabanza Amanece con himno de adoración Manténle a Dios la atmósfera Dios dice, si me mantiene la atmósfera En cualquier momento te saco del cuerpo En cualquier momento te doy visión En cualquier momento te visito Siéntate y oye esto Miguel sabe como yo me doy cuenta Cuando alguien está ungido por su adoración El que no adora ni alaba está seco La presencia viene cuando se adora Anda maya shema Alábalo porque vive En el lugar santísimo El incensario tenía que estar constante Tú no puedes entrar a la presencia de Dios mudo Entrar por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con alabanza Alabarle porque Jehová reina Sigo paro La primera señal De un hombre ungido Es la adoración que porta David No lo conocían al principio Por matador de gigante Samuel lo había ungido Y no lo conocían como el ungido Dijeron hay uno que canta Hay uno que cuando alaba Algo sucede David era famoso por la adoración Alguien grite Alabará Jehová en todo tiempo Su alabanza estará Sigo paro Sigo paro Sigo paro Siéntate un minuto Y cuando descienden del collado No tengo tiempo para seguir hablando ahí Descienden del collado En medio de esa alabanza En medio de esa alabanza Y esa danza El espíritu de Dios viene sobre Saúl Y lo muda Y le dice Samuel Cuando el poder de Dios Este sobre ti A lo que quiera Antes no haga nada No puedes servirle a Dios bien Sin Dios No puedes servirle a Dios bien Si Dios no te ayuda No puedes encontrar a Dios Si Él no te dice el camino Alaba lo que vive Tú y yo sin el espíritu Somos inservibles Somos infuncional No podemos ser efectivos Por eso le dice Samuel Espera el poder de Dios Se parece a lo que Cristo dijo Esperen el poder de Dios Y cuando el poder de sobre ustedes Entonces serán testigos Entonces El problema es cuando quieres hacer Sin antes ser ¿Lo entendió o no? Tú no puedes hacer Si primero no eres Alaba lo que vive Tú no puedes hablar del poder de Dios Si primero no tienes el poder de Dios Pastor Eso es para los evangelistas Como usted Equivocada está hermanita Esto es para el que tenga sed y hambre Venga a mí y beba Esto es para todo el que está aquí Y lo que están en las redes Esto es para el que tenga sed Ahora escúchame esta palabra profeta Y que termino Siéntese Cuando vengas sobre ti Haz lo que te venga a la mano Porque Dios está contigo La única evidencia de que Dios está contigo Es su presencia La gente puede manipular Muchos dones Pero nadie puede manipular la presencia ¿Cómo te das cuenta que Dios está con una persona? Porque su presencia está con esa persona Y donde quiere que camina Cambia la atmósfera Aunque el mundo entero Diga que es del diablo Si la presencia está con él Es de Dios Alaba lo que vive Isaías Volviendo aquí Para terminar Isaías comenzó a profetizar locuras Cosas que no encajan Con el cerebro humano Dios siempre te va a desconectar De los sentidos Para poderte usar En lo sobrenatural Si tratas de analizar Lo que se te dice No vas a avanzar Tienes que aprender A caminar por fe No por vista No por oído No por sentidos No te mueve lo que sientes Te mueve lo que crees Alguien tiene que decir amén Isaías comienza a hablar al rey Y a la nación Y le dice Una virgen va a darle un hijo Y se va más profundo Y dice Y su nombre es Emmanuel Dios con nosotros Después del capítulo 6 Entrando al capítulo 7 El ministerio de Isaías Jamás volvió a ser el mismo Del capítulo 1 al capítulo 6 Él era un profeta Pero no era tan profundo Si usted lee el capítulo 1 2, 3, 4 y 5 Notará que él si profetizaba Pero en el capítulo 6 Algo se rompe En el capítulo 6 Él es dimensionado En el capítulo 6 Algo se le quiebra En el capítulo 6 Él tiene un encuentro Que le hace ver Que aunque era profeta Le faltaba algo Alaba lo que vive Y él dice En el año Que murió el rey Usía Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y comenzó a tener visiones Y dice que tres cosas suceden Cuatro con Isaías Dice cuando murió Usía Yo vi Cuando murió Usía Yo escuché Y cuando murió Usía Un carbón incendido Vino a mi boca Cuando murió Usía Fui enviado por Dios Usías Era un rey arrogante A quien Dios había ayudado Pero se había olvidado de Dios Usía Quiso ejercer el sacerdocio Cuando Dios nunca lo llamó a hacerlo Dios lo ungió como rey No como sacerdote Si hay algo que debe de aprender Es no hacer lo que no te mandan hacer Sino mantenerte a donde Dios quiere Aunque aquel sea profeta Y aquel sea apóstol Y tú seas misionero Ahí es donde Dios te va a hacer crecer Ahí es donde Dios te va a bendecir No quiera tocar todos los instrumentos Sé fiel a donde Dios te pone Escuche esto Ese rey Usías Que significa arrogancia Alguien que se enartece Orgullo Cuando entró al templo Abuso de su poder Para amenazar a los sacerdotes Y quiso mover el incensario Y se enojó y le salió lepra La Biblia dice que murió solo en una casa llena de lepra Murió lleno de lepra Porque quiso hacer Lo que Dios no le mandó hacer Sigo paro Esto no se trata de hacer Esto se trata de complacer a Dios Yo no vine aquí a hacer milagros Para quedar bien con ustedes Primero yo no hago milagro Y segundo no me interesa quedar bien con ustedes Yo no vine aquí para llenar su expectativa Yo vine aquí para complacer al que me ungió Y al que me envió Mi llamado no es agradarte a ti Mi llamado es agradarlo a él Mi llamado es vivir para él No para ti Dí conmigo murió el rey Murió lleno de lepra Porque trató de tomar una posición Que Dios no le dio Y voy a hacer aquí una pequeña pausa Yo conozco muchos hombres Que operaban en una unción hermosa Pero se metieron a tomar posiciones Que Dios nunca le dio Y hoy están secos Babeando y hablando solos Hay montones de miembros Que hablaron cinco lenguas Y ya dicen que son pastores Y se enganchan a donde Dios no lo enganchó Y se suben a donde Dios no lo subió Y después andan pasando vergüenza Y pidiendo prestado Y andando escondido Y diciendo que el diablo se le levantó Que diablo ni diablo Es que Dios no respalda lo que él no llama Y obano unja al que él no envía Habrá alguien que alaba la gloria de Dios Yo sé que esto no genera alabanza Pero a mí no me importa Si lo quiere alábelo Y si no el mensaje va Mantente a donde Dios quiere Mantente a donde Dios te llamó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!